A partir de mayo asumen uno de los regidores en Pérez Celedón y será a partir de ese momento que la Comisión Cívica presentará un proyecto para solicitar apoyo económico para financiar las actividades patrias. Gerardina Fonseca, coordinadora de la Comisión, dijo que todos los años reciben el aporte económico y esperan que este año también. Siempre lo hemos solicitado de por lo menos 4 millones, pero el año pasado nos dieron como 3 millones o 3 millones y medio. El asunto es que siempre nosotros necesitamos el aporte del Consejo, por supuesto. Ya estamos perfilando, vaya la redundancia, el perfil del proyecto para empezar ahora que entre el nuevo gabinete para hacer mejor la petición formal con el proyecto. La Duca ahora dijo que esperan el apoyo de la municipalidad también en la realización del desfile de faroles el 14 de septiembre. Esto porque en los últimos años se encargaron de toda la logística de esa actividad, mientras que el Ministerio de Educación Pública aportó la participación de los centros educativos. Se mantiene todo, todo, todo. Vamos a ver la única varianza cuando conversemos con el señor alcalde entrante, a ver, porque ellos el 14 de septiembre se dejan los faroles, entonces siempre se comprometen a hacer juego de pólvora y hacer el recorrido de los faroles y nosotros aportamos a las instituciones, pero tenemos que tener mucha seguridad de que ellos se van a hacer el cargo de esa actividad y que sea realmente una actividad cívica, de mucho respeto. Fonseca también indicó que los padres de familia juegan un papel muy importante en esas actividades, pues son muchos los gastos. Esto es participación de las instituciones, principalmente educativas, y recuerde que esos gastos generalmente los dan los padres de familia, entonces tienen que ser padres de familia comprometidos, identificados con la institución, que se sienten pertenecientes a, porque estos gastos corren por ellos, nosotros ponemos el recurso humano, lo que son los ensayos, la junta nos ayuda tal vez en pagar algún instructor o alguien que nos ensaye, porque no podemos estar cogiendo profesores de X asignaturas y ponerlos destacadamente a estas actividades, porque los niños perderían lecciones, entonces este es un trabajo conjunto. Cabe indicar que los docentes quienes conforman esta comisión en Pérez de León fueron fundamentados la noche de este martes durante la sesión municipal en el Complejo Cultural en San Isidro de El General. Esta comisión está integrada por diferentes directores de centros educativos y representantes del ayuntamiento, quienes tienen la responsabilidad de organizar todas las actividades en septiembre. Este año serán cuatro días de actividades y actualmente se está finiquitando el programa. Gracias.